¿Cómo dirías en inglés, no puedo evitarlo, o no puedo evitar morderme las uñas, no puedo evitar reírme, cuando algo es tentador, cuando no puedes resistirte, cuando sabes que no deberías hacer algo, pero aún así lo haces porque no puedes controlarte? Hay que tener en cuenta cuatro estructuras distintas. Primera, si solo queremos decir, no lo puedo evitar, entonces en inglés es, I can't help it, con ese it al final que se refiere a lo que hayamos dicho antes o a lo que alguien haya mencionado antes. Por ejemplo, una persona te dice, don't bite your nails, y tú contestas, I can't help it, no te muerdas las uñas, no lo puedo evitar. Ese it se refiere a morderse las uñas, lo mismo que en español usando lo. Segunda estructura, también podemos encontrarnos con un pronombre reflexivo en vez del pronombre objeto it. Por ejemplo, I know, but I couldn't help myself, lo sé, pero no pude evitarlo, no pude controlarme, no pude evitar la tentación. Como ves, podemos usar couldn't para decir poder en el pasado o para el condicional podría. Tercera estructura, si queremos mencionar el que no podemos evitar, es decir, la acción, el verbo, entonces vamos a añadir el verbo con ing. Por ejemplo, I couldn't help laughing, no pude evitar reírme, o I can't help biting my nails, no pude evitar morderme las uñas. Antes de ver la última estructura, dale pausa al vídeo y traduce en los comentarios estos dos ejemplos que ves en pantalla y te digo si están bien. Si ya has dejado el comentario, vamos con la cuarta estructura. También se usa con verbos, pero en este caso vamos a colocar la palabra but después de I can't help y el verbo va a ir en su forma base, es decir, en infinitivo sin to. Por ejemplo, I couldn't help but smile, no pude evitar sonreír. ¿Y cómo puedo saber si después de una frase cualquiera tengo que usar un verbo con to, un verbo con ing, o como en este caso, un verbo sin to y sin ing? Aquí te explico distintos verbos que van seguidos de otros verbos sin to.